Realmente destacada del equipo de Camagüey. Ventira y saca el patazo por el ardeño izquierdo, la boca atrás. ¡A hueva! Y gusta patear el conteo. Le tira el patazo grande por el izquierdo. ¡La bala! ¡Se fue! ¡Bajajajaj! Se va para segunda. Le tira, levanta un fly. Largo por el izquierdo. No se movió. Se fue de home run. Yulieski prendió la chispa en el inning anterior. Línea al jardín izquierdo. ¡Mírala cómo se va! ¡Qué rápido se fue! Para Yulieski este es su playoff número 12. Le tira batazo largo por el enfil. Va atrás, va atrás. Y él se va alejando. ¡Y esa! ¡Olvídenla! Listo. Yamari. Le tiraba paso grande por el izquierdo. ¡A lo profundo! ¡Y la bola! ¡Se fue de home run! 12 líderes en carreras empujadas con 62. Le tira, saca fly por el izquierdo. Va atrás, el campeón de izquierdo. ¡Y la bola! ¡Se fue de home run! ¡Listo el pitcher! Le tira, saca un fly. ¡Largo por el izquierdo! ¡Con run! Fueguero León Isbel Sánchez. ¡Papazo por tercera! ¡Con el guante de Rebe Yulieski! ¡Helao de tercera, primera! ¡Ira para la segunda, Mena! ¡Línea por tercera! Ficó, indicó el árbitro, tuvo que tirar a primera para sacar el aro.